¡Muchas gracias! Tus palmas alrededores Tus cocos de gran refresco Con paseos encantadores Hoy no vayas a Colima No dejes de ir al mar Verás tus hermosas playas Y tus olas navegar Hoy no vayas a Colima No dejes de ir al mar Verás tus hermosas playas Y tus olas navegar ¡Muchas gracias! San Diego de Mucha Estima Son playas que pertenecen a mi estado de Colima Manzanillo y Curitlán San Diego de Mucha Estima Son playas que pertenecen a mi estado de Colima ¡Muchas gracias! San Diego de Mucha Estima Ya con esta me despido Ya con esta me despido Bailando con la canserina Aquí se traban los versos de mi estado de Colima No dejes de ir al mar ¡Ajú! 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 ¡Ajú!